El pollo del pollo es el escupitajo de Messi, a duda el jugador del Málaga, que fue ahí, en ese momento. Vaya partidito que tuvo Messi, marcó, jugó bien, en medio del barro, pero ahí, por esa imagen le pueden sancionar a Messi. Mañana el orden del comité de competición. En el acta no viene escrito, el Málaga de momento parece que no va a recurrir. Entrará al comité de...